Saludos. 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 buen día para todos, Eduardo Andrés Reyes Hernández de la Unidad General de Servicios de Encos aquí en este Guanajuato Buenos días Eduardo ahora Rafael Sí, buenas tardes Rafael Barraza Mariscal subdirector de obras de este gran centro de SCT Guanajuato Muy buenos días Buena semana Gracias Bueno continuando, me voy a permitir solicitar a la ingeniera de la Cruz nos haga favor de verificar si tenemos alguna propuesta en la bóveda y de ahí pasar a recibir las propuestas que nos entreguen los participantes que están hoy reunidos en la sala de juntas A ver Emma, nos comentas Sí, ingeniero se consultó la bóveda de Compranet encontrándose tres propuestas electrónicas de las que les voy a hacer mención a la empresa constructora y arrendadora doctora Rema G y G constructores Jaguar Ingenieros constructores de manera presencial se encuentran nueve empresas de las cuales voy a hacer mención y al escuchar su nombre a favor de entregarnos el paquete por favor construcción y electrificación logística construcción y supervisión con coma constructora EUNICE Espinosa Ingenieros constructores Grupo constructor Plata IDEPSA Construcciones PICE PICE construcciones Peñasco 6A serían todos vamos a dar inicio con la apertura de los sobres correspondientes es una pregunta tenemos dos observadores no sé si sea conveniente identificarse Marco Mendoza y Sergio Martínez si sería conveniente que por el chat nos diga a qué empresa representan para tenerlo en el acto los que vienen en asociación ahorita que leamos su carta propuesta se les va a decir todo el nombre completo buenos días soy el ingeniero Sergio Martínez Mora y estoy representando a constructora y arrendadora REMA SADCB en participación conjunta con proyecta constructora SADCB y el robo y el robo de servicios industriales SADCB Sergio si nos puedes hacer el favor de escribirlo en el chat para copiar o pegar más fácil si ok gracias bueno vamos a iniciar construcciones y supervisión coma presenta tres carpetas una bueno tres carpetas con su documentación distinta propuesta económica y propuesta técnica con su documentación se as as bueno si o si o si Construcción y electrificaciones logísticas presenta una que representa con su documentación distinta, su documentación técnica, otra con su documentación económica y otra con su documentación económica. Gracias. 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 Eunice nos presenta una carpeta con su documentación distinta y otra con su documentación técnica económica y otra con su documentación y otra con su documentación y otra con su documentación técnica económica y distinta demén fato sobre el documentación Gracias. Constructora Plata en asociación con Constructora Choc nos presenta una jefeta con su documentación distinta técnica económica. Gracias. Constructora Plata en asociación con su documentación distinta, otra con la documentación técnica y otra con la documentación económica. Gracias. 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 Vamos a dar lectura. Construcción y electrificación logística presenta una propuesta por doscientos cuarenta y cuatro millones seiscientos veintinueve mil trescientos ochenta y dos pesos sesenta centavos doscientos cuarenta y cuatro millones seiscientos veintinueve mil trescientos ochenta y dos pesos sesenta centavos. Construcción y supervisión coma presenta una propuesta por dos millones. Digo, perdón, doscientos treinta y siete millones setecientos cincuenta y cinco mil novecientos treinta y cinco pesos. ochenta y ocho centavos doscientos treinta y siete millones setecientos cincuenta y cinco mil novecientos treinta y cinco pesos ochenta y ocho centavos constructora Eunice presenta una propuesta por doscientos cincuenta y cuatro millones doscientos mil catorce pesos ocho centavos doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos mil catorce pesos ochenta y cuatro a ver Emma Emma repite de nuevo por favor doscientos cincuenta y cuatro millones doscientos mil catorce pesos ocho centavos doscientos mil doscientos cincuenta y cuatro millones doscientos mil catorce pesos ocho centavos cero ocho centavos ok gracias constructora y arrendadora rema en asociación con el el roble servicios industriales y proyecto proyecta constructora presenta una propuesta por doscientos veintitrés millones seiscientos cuarenta y tres mil ciento setenta y ocho pesos dieciséis centavos dos ciento veintitrés millones seiscientos cuarenta y tres mil ciento setenta y ocho pesos dieciséis centavos espinosa ingenieros constructores presenta una propuesta por doscientos cuarenta y un millones ciento trece mil setecientos veintitrés pesos doscientos cuarenta y un millones ciento trece mil setecientos veintitrés pesos cero centavos sí sí grupo formado por grupo constructor plata y choc constructora presentan una propuesta por doscientos cuarenta y cinco millones setecientos veinte mil novecientos ocho pesos sesenta y cinco centavos doscientos cuarenta y cinco millones setecientos veinte mil novecientos ocho pesos sesenta y cinco centavos lo repito G y G Construcciones en asociación con Grupo Constructor Transportiere presenta una propuesta por 263 millones 564 mil 421 pesos 60 centavos 263 millones 564 mil 421 pesos 60 centavos Jaguar Ingenieros Constructores en asociación con Región Montana de Construcción y Servicios presenta una propuesta por 254 millones 33 mil 67 pesos 92 centavos 254 millones 33 mil 67 pesos 92 centavos PICE presenta una propuesta por 247 millones 609 609 mil 733 pesos 38 centavos 247 millones 609 mil 733 pesos 38 centavos Grupo formado por Construcciones Peñasco 6A Infraestructura y Desarrollo Integral Dixa Prefa Móvil IRM Proyectos y Suministros presenta una propuesta por 240 millones 161 mil 511 pesos 951 pesos 25 centavos 25 centavos 240 millones 261 mil 511 pesos 25 centavos 25 centavos 25 centavos mil doscientos cuarenta y seis pesos cincuenta y tres centavos doscientos cincuenta y tres millones quinientos veintiséis mil doscientos cuarenta y seis pesos cincuenta y tres centavos serían todas ingeniero bueno muy bien muchas gracias en general de la cruz bueno a continuación mientras se elabora la la minuta del evento no sé si hay alguien en la sala que se proponga para firmar en todas las propuestas alguno de ustedes que en representación de todas las de todos los participantes firme el catálogo de conceptos junto con la capa proposición lo escogemos sí vamos a escogerlo porque nadie quiere de qué empresa es de que de unice constructora de unice ok pues al representante de la empresa eunice le pedimos que nos haga favor de firmar en todas las cartas propuestas en los catálogos como testimonio del evento y mientras se elabora la minuta y cuando tengas la minuta por favor ema te voy a solicitar que si es posible la leamos sí también se incluyó por ahí creo que mariana fernanda gallardo no sé si en el chat pueda poner la empresa que representa a mariana fernanda buenas tardes buenas tardes si pones en el chat a qué empresa representas por favor sí claro no sé si pones en el chat pero no sé si pones en la navidad si pones en el chat es bueno sí 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 Gracias. 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 la luz aquí en la parte de arriba. Entonces, si no, vamos a tardar poquito para imprimir el acta. Ok. Si quieres, bueno, no sé si se anota en asuntos relevantes, pero, o lo cubres ahí con algún, con un lápiz o algo, no hay. Pero estamos en pendiente. Thank you, Neil. Gracias. 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 Emma, verifica que hayan incluido a la señorita María Fernanda como representante el director ahí vía remota de Jaguar. Ahí lo anotó en el grupo, en el chat. Ok. Sí, ingeniero. Ahí queda grabado todos igual. Sí. Pero que lo agreguen y que le pongan la leyenda, ¿no? Al igual que Sergio Martínez. Él sí vino. Ah, no, sí, también igual. Sí. Sí, ya se la vemos asentado. Ok. Gracias. 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 De Jaguar Ingenieros, es María Fernanda Gallardo, otro apellido, por favor. Ávila. Ok. Muchas gracias. Sí, de nada. Y de la del grupo formado por Arrendadora Rema Proyecta, este, tu nombre completo, por favor. Ok. Ok. Muchas gracias. muchas gracias. Y, por favor, aậngrícamosla sobre el tema. Ok. Y, por favor, a todos están quienesити, cuando les enviesen, por. ...mente, el tema del Tismo representante, por favor. Gracias. 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 Listo jefe. al acta correspondiente en la ciudad de Guanajuato siendo las 12 horas del día 14 de marzo de 2022 de conformidad con lo dispuesto por la ley de obras públicas así como 59 a 61 de su reglamento se reunieron a través de medios remotos y de manera presencial en la sala de junta de la subdirección de obras las personas físicas y amorales y servidores públicos cuyo nombre, representaciones y firmas figuran al final de esta acta preside el acto el ingeniero Francisco Ansúrez Constantino director del general del centro de Guanajuato actuando en nombre y representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se consultó la bóveda de Compranet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas encontrándose tres propuestas por este medio se aceptan las proposiciones para su posterior evaluación y análisis cualitativo a fin de determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas de la convocante por la convocante de los de las empresas antes mencionando efecto de que la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas se cita a los participantes a las 10 horas del día 30 de marzo para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asisten y que firmaran el acto para que el efecto se formule es todo ingeniero micrófono jefe bueno muchas gracias ingeniero Lamacruz y con esto estamos dando por concluido la presentación de propuestas para el procedimiento LO009955 E21 del 22 y agradecemos la presencia de los invitados especiales de los funcionarios que el día de hoy nos acompañaron y de todos los participantes que presentaron propuestas muchas gracias y muy buenas tardes a todos suerte muchas gracias igualmente en un bueno buenas tardes